Años anteriores habíamos clarecido de ese apoyo porque es de vital importancia El aseo personal para los niños y para los estudiantes también Más que todo la enfermedad de contagio, cada persona, cada estudiante puede tener virus de diferentes bacterias Entonces eso va a prevenir Los lavamanos sirven para que no nos enfermemos Me siento feliz porque ya no nos contagiaremos mientras nos lavamos las manos a diario Más que todo el mundo Más que todo el mundo